que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estoy mirando en tiktok amigos la verdad bastante interesante sobre todo y es que como muchos sabemos a carlos parras le hicieron una lápida hace unos meses atrás la verdad bastante bonito pero hace pocas horas le pusieron alrededor cintas rojas de perdón si cintas amarillas como de cuidado algo así también se miraba como tipo una de estas de cámaras así como este como les puede llamar que tienen la cámara etcétera entonces todo esto yo siento como si los parras anduvieran grabando un video o algo pasó no sabemos a continuación les voy a mostrar el video de una fanática que compartió y compartió esa parte al final del video gracias por ver el video Y bueno amigos como pudimos ver Ahí pues pusieron una cinta amarilla Donde hice pues cuidado Entre otras cosas se ven Tipo algo que sostiene las cámaras Bastante interesante todo esto Porque posiblemente se trate De un videoclip de un video oficial Recordemos que a Carlos Parra Le hicieron una canción titulada Hermano Los Parra En el cual pues obviamente deja mucho De que hablar porque no han hecho Un video tal como oficial Sino un video lyric o un video letra Como ustedes mejor lo conozcan Esto causa bastante polémica Porque muchísimos fanáticos Están preguntándose o cualquier Cosa que es lo que está pasando Yo creo que más adelante sabremos Coméntanos que es lo que opinas a todo esto Este video lo compartió una fanática De cuando empezó a visitarlo Hasta el día de hoy Que fue visitarlo por última vez Pues mostró esto Coméntanos que es lo que opinas También de nuestro contenido Ya saben amigos Si les gustó este video Déjanos tu like Suscríbete Activa la campanita Comparte nuestro contenido Con algún amigo Algún familiar Para seguir creciendo Nuestra audiencia Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y por haber visto este video Yo me despido Adiós 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 Adiós